Como están antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal en conspiraciones universales vamos a encontrar temas de todo tipo videos de todo tipo y en llamar casos de la vida real son historias de terror con comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar les recomiendo dos estos dos canales ampliamente por favor suscríbanse el link va a estar en la descripción y también lo van los van a poder encontrar en un comentario fijado méxico está pasando por un evento climatológico bastante delicado me estoy refiriendo al niño el niño son las consecuencias del golpe de calor que hay en méxico pero este evento climatológico llamado el niño no sólo afecta a méxico sino también a todo el mundo a todos los países del mundo pero el punto clave en esta ocasión estaría en méxico porque en méxico de calor hay una ola de calor insoportable no está lloviendo no están bien no hay tormentas no hay lluvias no hay agua que es lo que está pasando la gente ya está desesperada está pidiendo que llueva la gente se está muriendo de calor en ese país en méxico estamos y está muy preocupante la situación la verdad porque no no se presentan señales de lluvia por momentos se nubla el cielo pero no llueve incluso la ciudad de méxico que es una ciudad pues fría no es una ciudad tan caliente es una ciudad con muy buen clima diría yo se está empezando a calentar las temperaturas son muy altas en méxico incluso ya se reportan que varias personas o muchas personas han fallecido en méxico el calor se está viviendo como nunca en méxico así que lo que yo les quiero decir es que en los próximos días en un mínimo de 13 días méxico podría terminar congelando ojo con lo que estoy diciendo no quiere decir que méxico se vaya a congelar en 13 días sino que es la fecha mínima para que se congele porque de que se va a congelar méxico se va a congelar pero esto puede pasar en 13 días o en un máximo de un año y medio en menos de un año se puede congelar méxico o en menos de los en menos de seis meses se puede congelar méxico porque algo muy extraño está pasando en méxico y es que en los meses en los que se supone que debería ser frío tener bajas temperaturas no está haciendo frío al contrario se está sintiendo mucho calor y no está lloviendo y esto ya se vio desde el pasado año y en este año 2023 en los pues estaciones de verano que se supone que debería ser frío no va a ser frío y eso es algo de lo que nos vamos a dar cuenta y por eso méxico podría terminar congelándose así que esto es muy importante porque el fin del mundo o más bien dicho el fin de una era podría comenzar justamente con el país de méxico que méxico se empiece a congelar de repente esto sería una reacción totalmente lógica y natural por el terrible por los terribles golpes de calor por las terribles temperaturas que hay en méxico así que en un cambio de era podría comenzar en méxico porque si se empezara a congelar méxico en automático este 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 hielo este frío se empezaría a esparcir por sus países vecinos como lo podrían ser eeuu luego de ahí de eeuu se pasaría pues a otros continentes como europa e incluso se rumora se suspocha que hasta áfrica podría convertirse en un país muy frío porque nos dirigimos la humanidad se dirige a una era glacial se dirige a una era glacial inminente esto esto es las consecuencias del calentamiento global y es que esto es algo es una reacción muy lógica y al mismo tiempo muy inteligente del planeta porque si el mundo se sigue calentando y calentando vamos a llegar a un punto en el que vamos a llegar a un punto tan extremo en el que la gente ya no va a soportar se va a morir van a empezar a morir los árboles en las plantas y en ese momento va a ser un calor tan intenso que incluso el mismísimo planeta se podría derritir o bueno eso está hablando ya en proporciones muy extremas pero al menos sería tanto el calor que todas las cosas empezarían a morir los seres humanos empezarían a morir las plantas todo empezaría a morir los animales entonces el planeta es inteligente y lo que hace es mejor enfriar el mundo nivelar el mundo o bueno no es es un desnivele más bien quiero decir pero desnivela las cosas pero de esta manera te deja sobrevivir al menos a que no el para que el planeta no muera por un calentamiento global y bueno esto es lo que está pasando en méxico y lo que va a pasar en el mundo y las conlas la situación es bastante grave en nuestro planeta y todo esto son las consecuencias del de que las empresas se la pasan contaminando nuestro planeta grandes empresas las las empresas que fabrican gasolina las empresas que fabrican automóviles otras empresas más que fabrican pues productos alimenticios también hay muchísimos tipos de empresas que de fábricas que contaminan nuestro planeta pero lo peor de todo es que estas empresas están detrás de marketing a través de la televisión están a través de anuncios subliminales en las que se les implantan anuncios subliminales cuando las personas ven un comercial cuando están viendo las personas la televisión y están viendo algún programa y entonces hay un corte televisivo en donde aparecen comerciales ahí meten mensajes subliminales para que la humanidad sea igual que estas empresas asquerosas que empiezan a contaminar el mundo la gente por eso hoy la gente en todo el mundo está tirando basura no cuidan los árboles al contrario los maltratan y por eso es una conspiración de parte de estas empresas que son las que gobiernan el mundo ellos y sus miembros para para hacerle daño al planeta porque estas empresas quieren ver destruido al planeta eso es lo que están buscando estas empresas con un objetivo muy pero muy oscuro lamentablemente por eso tenemos que hacer conciencia dejar de tirar de basura y bueno no dejarnos programar por estos anuncios subliminales de los cuales están detrás estas empresas que pagan este clase de comerciales y que llegan a nuestro cerebro sin que nos nos demos cuenta pero déjame en los comentarios ¿crees que resistirías? déjame en los comentarios si vives en México y si vives en México déjame en los comentarios ¿crees que resistirías a un cambio climático? a una era glacial a una nueva era glacial en tu país México ¿crees que esto afectaría al gobierno de México? ¿cómo lo afectaría? ¿cómo afectaría a la sociedad? y ¿cómo terminaría el país y la sociedad de México? esto podría llevar a la desaparición de la raza mexicana esta era glacial e incluso de muchas razas en el mundo pero ya veremos qué pasa déjame en los comentarios tu opinión es muy importante para mí y nos vemos en el siguiente video recuerda activar las notificaciones dale like y suscribirte ¡Gracias!